Por eso nosotros vamos a decir que sí a la tramitación de los presupuestos, pero que no se confunda el gobierno. Esto no es decir que sí a los presupuestos, esto es decir que sí a su tramitación, con la voluntad de mejorarlos, con la voluntad de hacerlos mejores, con la voluntad que aporten soluciones para los españoles. Es por eso por lo que mañana martes se va a reunir el comité permanente de mi partido, para establecer nuevas condiciones al gobierno de España si quiere contar con nuestro apoyo en estos presupuestos y hacer de los presupuestos unas cuentas públicas mejores. Ya le hemos pedido que todos los recursos disponibles se destinen a la atención primaria en la sanidad, le hemos pedido una ayuda económica a fondo perdido respecto a pequeñas y medianas empresas. A partir de mañana pondremos nuevas condiciones, pondremos nuevas condiciones que sean un salvavidas para las clases medias y trabajadoras y que garanticen la igualdad de todos los españoles en todas las partes del territorio nacional. Sánchez tiene que elegir, apostar o por el populismo o por las clases medias con nosotros, por los separatistas o por la igualdad de todos los españoles con ciudadanos.